vale pues estaba con esta partida pensaba que estaba grabando y se me había olvidado darle a grabar así que nada estamos jugando mafiosos y asesinos y como veis la cosa va medianamente bien así que vamos a seguir a ver qué tal se va a quedar qué tal sale esta combinación esta compo vale esto lo vendo tenemos el cañón de fuego rápido que al final este chaco lo tendría que vender y la guinso bueno en verdad podemos meter cañón de fuego rápido aquí la guinso habría que haberla cambiado por un por una sanguinaria pero bueno vale voy a buscar a ver si subo de nivel un eco por aquí mira que bien 5 a 1 para subir el chaco pega el chaco está pegando tela vale saco y saco eco a ver si me dan los demás otro eco otro twitter fade si despues los vendo y ya está voy a vender esto también otro eco talo no sobrevivirá no sobrevivirá no sobrevivirá nos lo Ves sabiendo y debería buscar estos dos a los dos tio ¿Y qué me falta? ¿Catarina? Que no la he visto Vale, Darius La Zira Me vendría muy bien contra una Zira Ah, me voy a quedar los Echo porque al final lo voy a subir al 3 Y de aquí A lo que pega el Chaco Ah, tiene un Dario al 3 No me puedo creer El Chaco al 1 se ha hecho en Dario al 3 Increíble Talos no lo quiero Zira Pues que no sale en Katarina Deberían salirme Katarina, tío Echo, lo he dicho Que el Echo lo subo al 3 ¿Hay una Katarina, tío? ¿En serio? Vale, este me lo quedo Va, voy a pegar el Chaco, tío Chaco, este sí me lo quedo Voy a subir al 7 Porque no sale la Katarina Ya una es mala, meto a Cali Si llego al 9 Si llego al 9 Si llego al 9, meto a Cali Pesadilla ¿Por qué pinguea tanto? ¿Qué quiere? Pesadilla Pesadilla Oh, esta vez no gano Me han destrozado Me han destrozado el Chaco del tirón Me han destrozado el Chaco del tirón, tío Tengo que anortarlo Ah, que voy el primero Nadie quiere la lágrima, ¿que no? Bien Tengo que ir a la lágrima, ¿que no? Hmm, Zephyro, tío No Chaco al 2 Wow, pero ahora se va a pegar Ahora se va a pegar el Chaco Muy bien Muy bien Eso lo podemos poner en una mala La primera vez que le había dado el asesino Cae por debajo del 60% de trámenes de sigilo Y se vuelven impunelables y eliminan todos los efectos negativos Bomba de humo esto Yo creo que esto es para asesinos No, estoy jugando Vamos a seguir jugando asesinos Y la Katarina Podremos quitar esto Meter la cuarta asesina O dejarlo así Vale, voy a sacar los cuatro asesinos Luego uno de ellos lo voy a quitar por la Cali O sea que le podríamos meter los objetos Yo creo que el que vamos a quitar es al Talma La lagrima al Talon no le sirve de mucho Pero bueno Buah Que no le pegue mucho al Chaco Vale Vale, pues Vamos a tener que subir Va a ir buscando ya a la Cali Subo, meto a este Y ya buscamos a la Cali por Talon, ¿no? Vale, Blue Y a este si me lo quedo Y a este si me lo quedo No se lo puedo poner Pues nada, habrá que aguantar Y esto por si consigo otra Y esto es para el Filo Infinito, pues De lujo Aquí los Echo al final no me salen, ¿sabe? Tanto que salían Echo, Echo, Echo Si vendo esto, esto, esto y esto Buah, el Chaco está en muy mal sitio, tío Está en muy mal sitio el Chaco Vale, perfecto Y ahora creo que puedo subir, ¿no? Ya con esto subo Metemos el Brown ahí Que buscamos, Catarina Que todos los demás los voy a jugar Y el único que le puedo meter el Blue Que voy a quitar es el Talon Y no acepta Blue Buah, Catarina al 3 tiene este Por eso a mí no me salían No, me mata el Chaco Catarina al 3, tío Así no me sale a mí Catarina Talon no lo quiero Tengo que buscar Tengo que subir al 9, tío Es que a mí no me salen No me salen campeones Como no subo al 9 No me salen los naranjas, tío T兩個 Tengo que Bruce Lucho Natural Fug Tengo que subir al 9 Me salen los naranjas, tío Tengo que subir al 10 Tengo que subir al 9 Tengo que subir al 9 como lo que aguanta leona visto que no hay tecnoquímicos dame un segundo, yo creo que voy a pillar esto me lo quedaron pues vale, a ver qué tal con el morelo aquí, porque esta pega en área y voy a subir voy a subir pesadilla con pinguear ahí abajo no, chaco es mal sitio oh, venga ya qué suerte de rebote de rebote como es quien dice cuando ya la había matado uno de los últimos pero a ver, cuando mata la última deja de funcionar porque esta sí me ha pegado qué suerte ha tenido bueno, ya estamos top 4 vale, perfecto uff, voy justo a 80 no, voy a aguantar quién es el que me ha ganado el bote y acá este ah, no, está fuera que me ha ganado ah, era una sombra y me ha ganado una sombra mira qué bien no, 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 no el dario al 3 el dario al 3 el dario al 3 el que no se puede acercar al chaco, tío mierda wow y explotó tiene una cali, tío y estoy buscando una cali y este tío tiene una cali a nivel 8 en el siguiente subo cuando mate al dragón con lo que me den subo al 9 y buscamos la cali otro morelo al twister fate le pongo a este morelo esto va para el twister fate vale y ahora vendo o sea, subo y buscamos la cali el yumi mientras chaco me lo quedo nada más que yumi y jaises tío no me dan no salen a cali no salen a cali el chaco que bueno, no hay a cali faltaría esto y hago un chaco al 3 a ver si consigo un chaco más vale, a este le hemos ganado venga, dame una cali aquí yo en serio doble yumi y no me dan a cali y no me dan a cali jinx ni un chaco tampoco ni el chaco va a poner el 3 ni la cali que me hace falta el Dario, el Dario al 3 el Dario al 3 cuidado con el Dario al 3 wow, lo que aguanta el Vex tío, es que tiene una cali tío y a mí no me la dan oh, mira lo que hay ahí voy yo, voy yo no, no voy el primero en salir mierda una cali con filo infinito tío no la coja no la coja no la coja pero ese sí la va a coger ese sí la va a coger el desgraciado no mira tengo blue tengo filo infinito vale a ver si ahora sí mejoramos un poco quito el talon vale le metemos blue le metemos esto ya me falta un chaco otra cali chaco a cali venga caiza venga ya tío ni chaco ni a cali vaya mierda pero he utilizado esto aquí meter a catarin ardo porque otra la ganamos la ganamos vale top 2 top 2 hagamos mínimo top 2 mínimo top 2 y me van a dar un chaco pues vendo esta meto este y hago esto y hay un bravo aquí bueno lo guardamos para la siguiente bueno con el chaco al 3 que me queda el dario al 3 que la cambia de sitio para que me reviente al chaco 7 mafiosos 4 asesinos gente 7 mafiosos 4 asesinos me quedo el brown y eso a quien a catarina que pega críticos no sabéis que tengo tengo un mafioso pero el séptimo mafioso habría que hacerlo habría que hacerlo claro aún así a ver si esto lo vendo a cali mira ahora me la dan no podrás pararlo dame la siguiente cali anda no siento lo bloqueo aquí una cali al 2 el chaco al 3 la cali al 2 son mis principales carri a ese brown ahora ha muchísimo tiempo ese brown no 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 el chaco el chaco vale ganamos bien GG bien gente pues 7 mafiosos 4 asesinos y GG